¿Cuál es la relación entre la hepatitis A y Bad Bunny? La hepatitis viral es una enfermedad infecciosa que se caracteriza por la inflamación difusa del hígado. La hepatitis A suele presentarse como un cuadro agudo no muy intenso de dolor abdominal, pérdida del apetito, náuseas, vómito e ictericia. Muy rara vez ocasiona una destrucción masiva del tejido hepático. La hepatitis A se transmite de forma fecal, oral y por consumo de agua y alimentos contaminados. Sin embargo, recientemente su transmisión por contacto sexual ha adquirido mayor importancia, en especial por prácticas que involucren sexo anal. Si quieres aplicar la Bad Bunny, te recomendamos, seas cuidadoso.